El pasado fin de semana se inauguró el puente sobre el río San Juan, una obra donada por el gobierno del Japón que tendrá un enorme impacto en el desarrollo de la frontera sur y en la agilización del comercio entre Nicaragua y Costa Rica. Álvaro Navarro estuvo en el río San Juan y nos cuenta la historia. Donald Ortiz y Johnny Moraga cruzan el río San Juan para regresar a sus casas en San Lorenzo, Boaco. Vienen desde Alajuela, Costa Rica. Trabajando en lo que es agricultura. ¿Cómo le va? Bien, porque agarramos dinero para acá, Nicaragua. ¿Y cuánto tiempo estuvieron allá? Dos meses. ¿Ya vienen de regreso? Sí, ya vienen de regreso, sí, de viaje. Sería como hasta en diciembre, la otra entrada. Siempre vamos en bote ahí, pero hay veces tenemos atraso y hoy tuvimos como más de media hora ahí esperando que saliera el bote para acá y nosotros vamos para el lado de San Lorenzo y los agarran a la tarde. Además de la tardanza, cada uno tuvo que pagar 45 córdobas por cupo en la lancha. Será la última vez que lo hagan. Para la próxima, cruzarán el puente Santa Fe, una vía de comunicación terrestre sobre el río San Juan, ubicado a 5 kilómetros de la frontera con Costa Rica. Ahora ya más bien es una bendición porque vamos a pasar de una vez, vamos a pasar de viaje. El puente Santa Fe fue abierto oficialmente la semana pasada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Por acá se producen los tubérculos, frijol, ganadería. Están los cítricos de toda esta zona y los cítricos van al país vecino. Los tubérculos también compran tubérculos, yuca, quitiqui, la llevan al país vecino. La ganadería también, por lo tanto es un beneficio para todos. Y va a ser, esperamos a corto plazo, un corredor panamericano, centroamericano. Esto en gran manera viene a aliviar la situación porque aquí hay mucha gente, hay empresas acá de este lado de Costa Rica que tienen madera que van a trasladar hacia Costa Rica. Y han estado esperando la inauguración de este puente para pasar con su carga. Y eso beneficia porque aquí hay transporte y gente que va a trabajar mano de obra de la gente del castillo. El puente tiene 362 metros de longitud y 17 metros de altura. La obra donada por la cooperación japonesa costó cerca de 29 millones de dólares. En los últimos cinco años, Japón ha donado a Nicaragua más de 90 millones de dólares en proyectos de infraestructura y maquinarias. Próximo año celebramos el 80 aniversario de reacciones diplomáticas. Este puente es un buen símbolo de amistad entre Japón y Nicaragua. Según las estimaciones del MTI, por este nuevo punto fronterizo transitará el 40% del transporte de carga que actualmente pasa por Peñas Blancas. La demora de los furgones, que es donde se menea la economía en el paso fronterizo de Peñas Blancas. De 28 horas que dura el viaje de Managua a Puerto Limón, 20 es la demora, 20, 18 horas en la frontera. Igualmente proyectan más dinamismo para el turismo en Río San Juan. El puente mejorará los ingresos de unos 180 pequeños hoteles y restaurantes en la zona. Con la afluencia de transeúntes que puedan pasar a través del puente, entonces se van a beneficiar nuestras empresas turísticas, tanto en alojamiento como en alimentos y bebidas. Y por qué no se tenga una cadena de valor, también se va a beneficiar el pequeño y mediano comerciante, que vende de los huevos, el queso, la leche. Los inversionistas ya están llegando, agencias están llegando, Ticabús ha andado ya buscando aquí poner ya una oficina. Acá no teníamos carretera, acá no teníamos, prácticamente estábamos olvidados por Nicaragua. Pero ya ahora con los nuevos esfuerzos del gobierno, porque viene a fortalecer esta parte de acá de carretera, puente. Entonces, a pesar de que el tráfico va a ser Costa Rica-Nicaragua, recordate que los turistas directamente van descubriendo, van descubriendo, van innovando, van viendo, ¿no? Entonces, directamente nos viene a beneficiar porque nos damos a conocer. En la cerca fronteriza con Costa Rica, Nicaragua tiene lista la infraestructura para el control migratorio en la zona conocida como Las Tablillas, pero los ticos aún no abren el paso. Es muy útil y necesaria y realmente ustedes son un ejemplo para nosotros. Y yo como costarricense me pregunto dónde están los demás costarricenses celebrando con ustedes, ¿verdad? Es una necesidad muy grande entre los dos países, porque cuando este otro lado se inaugure, nos vamos a beneficiar a los dos países, ¿verdad que sí? Efectivamente, hemos informado en varias ocasiones, al igual que al gobierno de Nicaragua, se lo hemos dicho, que Costa Rica va atrasada en la construcción de este puesto fronterizo. Costa Rica lo que piensa hacer en una primera etapa es un puesto fronterizo temporal, porque la construcción de uno definitivo puede tomar hasta varios años. La intención, no obstante el atraso que tenemos, es hacer todo lo posible para que en los primeros meses del año 2015, a más tardar, podamos tener en funcionamiento un puesto temporal. La instalación del puesto de control migratorio temporal por parte de Costa Rica lo coordina el Ministerio de Comercio Exterior. Claramente es un proyecto importante, es parte de un proyecto grande que tiene Costa Rica en el tema de modernización de pasos fronterizos. Estamos estimando que alrededor del 40% de la carga que se está movilizando por el lado de Peñas Blancas, se estaría movilizando ahora por el puesto fronterizo de Tablillas. Las proyecciones que tiene el proyecto van a reducir en aproximadamente 120 kilómetros la distancia que tienen que movilizar las cargas costarricenses que vienen del lado Caribe hacia Nicaragua. Entre el 2010 y 2013, el intercambio comercial entre Nicaragua y Costa Rica, tanto en exportaciones como importaciones, generó casi 2.200 millones de dólares. La cifra es atractiva para inversionistas de ambos países. Hemos venido haciendo trabajo de años atrás con los turoperadores costarricenses, con los empresarios. Tenemos alianzas con las cámaras de turismo de Costa Rica, con las cámaras de turismo de Rio San Juan y hemos venido creando algunas alternativas, algunas rutas. Centroamérica es uno de nuestros mercados más importantes. Alrededor del 20% de nuestras exportaciones van al mercado centroamericano. Entonces no es solo lo que sale hacia Nicaragua. Este puesto va a agilizar las mercancías que se movilizan desde Costa Rica para toda la región centroamericana. Es parte de una estrategia integral que estamos haciendo en toda la región de Centroamérica en el tema de facilitación del comercio, donde se espera reducir los tiempos de paso de frontera de las mercancías y de las personas. La apertura del nuevo punto de paso también tiene esperanzados a los migrantes nicaragüenses. Sí, porque nosotros ahorita entramos, digamos, escondidos de los ticos y así salimos, pues, escondidos también. Pero ya habiendo una oficina allí y ya nosotros también, con ese permiso, ya nosotros vamos a pasar por ahí. Es lamentable que el atraso del gobierno costarricense en habilitar su puesto fronterizo postergará por algunos meses la apertura de esta nueva vía de comunicación internacional que será de beneficio para ambos países. Pero bueno, Nicaragua ya ha dado un gran paso con este puente, que según el comandante Ortega será bautizado oficialmente como Amistad Japón, en agradecimiento al apoyo brindado por el gobierno de ese país. ¡Gracias!